Houston, we have a problem. Y si por mi pregunta irán echando mi ruido. Ya como el ringo, que soy un atopeo. No necesito de paquete, porque solo me falta el sexo. Boleta, ahora toca el huevo. No necesito de paquete, porque solo me falta el sexo. Yeah, pa' que me entiendas, déjate confesar conmigo. Que te calienta esta jodienda. Te molesta porque tú me ves más linda. Y le huele que ya yo la tenga. Esta yo la hice en un tremendo prende. Pa' que tú me notas tú mismo y aprendas. Tú no querías que yo calentara. Y como esta bomba la mismo revienta. No necesito de paquete, porque solo me falta el sexo. Y si por mi pregunta irán echando mi ruido. Ya como el ringo, que soy un atopeo. No necesito de paquete, porque solo me falta el sexo. Boleta, ahora toca el huevo. No necesito de paquete, solo me falta el sexo. Ay, yo mira esta. Tene en el estado porque nada más se la pasa tirándome en directa. Tirándome puya, nada más. Y yo aquí ni caso porque en verdad a mí no me molesta. No, no, no. Lo que tú dices a mí no me molesta. No, no, no. Aunque tú piensas a mí no me molesta. Pa' que jeba. Que se aportaste en mi contra, perdiste la vuelta. Mira, mira, mira. Todos estos locos piensan que me pueden detener. Tú dices que soy un paciente. Rebúntaselo a tu mujer. De nuevo te coge el cartel. De nuevo te paga en la marcha. Que hasta me amamos con la izquierda, vengo. Y te amo con la derecha y fuego. Yo soy un atopeo. No necesito de paquete, solo me falta el sexo. Con esta hora toca el huevo. No necesito de paquete, solo me falta el sexo. Ey, ey, ey. Fija, fija. Se parte el banco. Tú soy que se parte el banco. Porque yo soy el teléfono en el pecho. Tira conmigo. Yo soy un atopeo. No necesito de paquete, solo me falta el sexo. Con esta hora toca el huevo. No necesito de paquete, solo me falta el sexo. No necesito de paquete, solo me falta el sexo. No necesito de paquete, solo me falta el sexo. No necesito de paquete, solo me falta el sexo. Lo no necesito de paquete, solo me falta el tren, con 30 still. Gracias.